Necesitamos, pues, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, estas empresas extranjeras y las nacionales, pues, tienen voceros en México y en el extranjero. Por ejemplo, el periódico País de España es un defensor de la privatización de la industria eléctrica. Porque estas empresas tienen también acciones, seguramente, en ese periódico. Y aquí en México, pues, el periódico que representa a ese sector privado, nacional o extranjero, es el Reforma. Entonces, hay un problema como esta, Pacón, y hacen un escándalo. Y suponen que ya es la debacle de la Comisión Federal de Electricidad, cosa que ellos quisieran, pues, que ansían. Para que se entregue el sector a los particulares. Entonces, es un asunto de negocios, básicamente. Nada más que al presidente de México, el único negocio que le importa es el negocio público. Yo estoy aquí para defender los intereses de los ciudadanos, del pueblo de México. Porque ante un incidente como este, un desbalance que ocurrió por las causas que sostiene la Comisión Federal de Electricidad, o por cualquier causa, en dos horas se restableció el servicio y no se afectó el sistema eléctrico nacional. Entonces, vamos a sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad que nos estamos sacando adelante a Pemex. Pero nada más recuerdo que si no se hubiese creado la Comisión Federal de Electricidad, no se hubiese electrificado el país. Es que echan a andar toda una campaña, no solo los periódicos, sino todos los articulistas, al servicio del conservadurismo, de estos grupos de intereses creados, de estos grupos que hacían jugosos negocios al amparo del poder público. Se lanzan, ¿no? No, es la debacle de la Comisión Federal. No. Entonces, Manuel Barclet firma en su puesto. Y aprovechando, presidente, Manuel Barclet se exoneró a su hijo, se le levantó la sanción a León Barclet, se le va impuesto por el asunto de los ventiladores. No sé si tengo esta información sobre esto, presidente. No, pero eso corresponde a la autoridad judicial. Y yo he dejado de manifiesto y he demostrado que no hay impunidad para nadie. Pero hay un grupo que no quiere a Manuel Barclet porque la instrucción que tiene Manuel Barclet es más. No es Manuel Barclet, no es con Manuel Barclet, es con el presidente. Porque Manuel Barclet depende del titular del Ejecutivo. Yo lo nombré. Entonces, piensan que Manuel Barclet está viendo los contratos con Iberdrola. Es intransigente. No. Es que yo le estoy pidiendo que vea esos contratos. Yo le estoy exigiendo que vea eso. Porque no vamos a ser cómplices de corrupción. Entonces, hacen campañas en contra de servidores públicos. No de todos, porque a los que ven moderados, fresas, a esos no los tocan. A los que ven con más definición, más cercanos a lo que piensa el presidente, a esos les dan, pero duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!